Como saben todos ustedes, en los encierros, en el acceso a los encierros, en la entrada de los encierros en Pamplona, había tres días, que era el día de San Fermín y el sábado y domingo de turno, el que se cobraba toda la plaza, así seros. El resto de los días se cobraba también la cara de la andanada y el tendido era gratis. Y digo era porque lo va a ser. Ante la exigencia de la autoridad foral y de la autoridad municipal, que nos han planteado con cierto sentido común y con cierta lógica, nos han planteado primero que debemos controlar el acceso de la gente al encierro. ¿Por qué? Pues porque realmente ha habido momentos en los que, como era gratis, pues aquello se llenaba demasiado. Ha habido intervenciones incluso sanitarias o policiales que era casi imposible llegar al sitio porque estaban llenos todos los monitorios y todos los pasillos, ¿no? Y también nos han pedido que controlemos el acceso o la entrada de objetos a la plaza de toros durante los encierros. ¿Para qué? Pues para evitar ese lanzamiento masivo que se hace a veces sobre los primeros señores que acceden por el callejón a la plaza de toros, que no solo da lugar a una situación de peligro, que es lo más grave, que puede ocurrir cualquier una desgracia, sino sobre todo además también una situación bochornosa. Bien. La única manera de controlar o la manera más lógica de controlar el aforo del encierro es proporcionar una entrada. Bien. El hecho de proporcionar una entrada supone a la misericordia tratar a la plaza de toros durante los encierros exactamente igual que los días que se cobraban antes, los tres días, el 7, el sábado y el domingo. ¿Qué supone? La apertura a la plaza a las 6, en lugar a las 7. Un considerable aumento de porteros exteriores. Un considerable aumento de porteros exteriores. Aumento de personal de taquilla. Y sobre todo, y sobre todo, aumento también importantísimo de vigilantes jurados. Porque con la ropa de disposiciones legales vigentes, el control y el cacheo de los objetos que puedan entrar a la plaza no es función de la policía, es función de la empresa, a través de los vigilantes jurados, sin perjuicio, y que puedan estar ahí los policías forales para echar una mano en un momento que sea un altercado. Entonces, esto supone un aumento de costos importante que hay que sumar al encierro, al gasto del encierro, que ya de por sí siempre ha sido deficitario, para que sea misericordia. Y por eso se ha pensado en poner un precio muy módico, que es el de 3 euros, y para los niños menores de 12 años, el de 1 euro. Esta ha sido la razón de establecer este precio en las entradas o el acceso a la plaza de toros durante el encierro.